Gracias por compartir los videos Gracias a toda la gente bonita que nos folla Al grupo Rebeldía, Rebeldía, Rebeldía Complicable Saludos al pequeño gran artista de La Pulga de Alamo Sandoval Saludos al pequeño gran artista de La Pulga de Alamo Así Vamos a continuar con una de las semanas Recuerden que es un grupo Rebeldía de la Vida Rebeldía Un gran saludo para Norma Lozoya Saludos Saludos al saludo Se llama Paula Baconsante, Grupo Pegaso La voz de Mateo Es pequeño gigante de La Pulga de Alamo ¿Se salió a Matos? ¿Se salió a Matos? ¿Se salió a Matos? Vamos a recargarse con la cosa del centro del Valle de Treja Espero que se nos acompañe en el sobre todo ¿Se salió a Matos? ¿Se salió a Matos? ¿Se salió a Matos? ¿Se salió a Matos? Para Matos? ¡A Matos! Vamos a recargar aquí para el amor Rosoye ¿Qué quiere decir? Para la norma Rosoye de Cristo Rosoye Rosoye Para el ser marquísimo de² Para el ser marquísimo de barro Filé Para la hermosa balana de Petillo Olivallista Res Para el ser marquísimo de Webullam Para el ser marquísimo de Guadalajar Olivalles Olivalles ¡No! 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 Para todas las estuas vamos a echar esta cúpula que la sea. ¡Vamos, señora Pólvester! ¡Vis, cero, cuatro! ¡Uf, dos, tres! ¡Yacúben, eso es nuevo! ¡Hanel Rarro! ¡Súbre, señor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!